Por siempre sea alabado Por siempre sea alabado Vamos a decir juntos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad, hermanos. Vamos a cantarle a Jesús, Eucaristía. La iglesia celebra hoy, recuerden, a Jesús, Eucaristía. Y esta tarde yo les quiero pedir que nos unamos en oración por algo también muy especial. El Canal TV Jesús Guatemala está cumpliendo 27 años de servicio. En esos 27 años ha llevado la Palabra de Dios, la Santa Eucaristía, oraciones, alabanza. Vamos a pedirle a Jesús sacramentado. Yo les quiero pedir que se unan con nosotros para pedir por todos los hermanos servidores, los que están en cámaras, los que están en controles, los que están en audio, hermanos, para que el Señor siempre los ilumine y los guíe y les dé sabiduría para poder seguir al frente de este servicio tan hermoso. Amén, hermanos. Entonces juntos cantémosle al Señor. Ven a mí, dulce pan, ven a mí, buen Señor, ven a mí, Salvador. Ven y dame tu amor. Te doy gracias, Señor, me has devuelto la paz. Tú eres mi salvación, Señor, ya no hay más temor. Mi refugio, Señor, mi refugio, Señor, y mi fuerza eres Tú, fuente de salvación. Ven a mí, salvación, ven a mí, salvación, ven a mí, Salvador. Ven y dame tu amor. Por siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Si escuchaste un ruido a tu alrededor, son ángeles llegando para recibir estas oraciones y llevarlas a Dios. Si tú corazón abres y empiezas a alabar, sigues orando y vas a notar, los ángeles suben y te acercan a Dios. Hay ángeles volando en este lugar. En medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios. Porque el propio Dios está aquí. Porque el propio Dios está aquí. Está aquí. Lo siento en mí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Lo puedo sentir. Lo puedo vivir. El Señor está aquí. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Hoy ha nacido el Rey de los ángeles. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Yo les voy a pedir algo, hermanos, que hagamos un acto de fe esta tarde. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a decirle a Él que nos dé la fuerza necesaria para seguir adelante. que quite de nosotros toda atadura, que quite de nosotros alguna enfermedad que podamos estar padeciendo esta tarde. Pidamos también por todos los enfermos, hermanos, en los hospitales, por todos los que no tienen que comer, por todos los que no tienen trabajo, por todos los que están pasando alguna dificultad. Y también en este jueves eucarístico pidamos por todos nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y por todos los laicos que sirven al Señor. Me voy a decirle al Señor. Me voy a quedar entonces, hermanos, en silencio un ratito y háblele al Señor. Hable con Él. Hermano, cierre sus ojos. Si usted quiere, puede hincarse, haga de su casa una iglesia doméstica. Si está en la oficina, en el trabajo, donde quiera que usted esté, haga de ese lugar una iglesia. Y en su pantalla del teléfono, tablet, celular, computadora, va a aparecer el Sagrario. Hable con Jesús, hermanos. Amén. 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 Las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, bendito Salvador. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Por todo lo que harás. Por todo lo que harás. Por todo lo que harás. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Señor, glorificado sea tu nombre, Jesús, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 cámaras, por cada una de las pantallas, por todos los hermanos que están en cámaras, en producción, en sonido. Hermano, yo le voy a pedir que lleve su mano a su corazón y que extienda su mano también. Vamos a hacer este acto de fe. Y para todos los que nos están viendo y les conocen, tráigalo a su mente y pida por cada uno de ellos. Porque a través de esta señal de internet, a través de esta señal, de esta transmisión, podemos llegar a muchas, muchas personas. Y ese es nuestro objetivo, servirle al Señor con alegría y llevar la palabra, llevar el amor de Dios a muchas partes. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Y así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando, lo bello que es tu amor. Señor, Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Amén, hermanos. Muchas, muchas bendiciones. Entonces, hermanos, quedamos reunidos. Antes, vamos a saludar a nuestra Madre Santísima. Dios te salve, María, llena aires de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María auxiliadora de los cristianos, Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchos saludos, hermanos. Muchas bendiciones. Escríbanos. Mándele un mensaje a los hermanos servidores del canal de ánimo, de felicitación por estos 27 años. Y a ustedes, un gusto poder entrar a su casa y hacer una iglesia. Una iglesia viva. Una iglesia con Cristo resucitado. Recuerde que el que canta, ora dos veces. Muchas bendiciones, hermanos. Gracias.